La historia comienza aquel día caluroso y lleno de polvo cuando competía en la primera etapa de la gran carrera del Sahara. La historia comienza aquel día caluroso y lleno de polvo. ¿Está bien? ¿No está herido? Vamos, venga conmigo. Gracias por su ayuda, pero es demasiado tarde. ¿Quién es usted? Soy el Dr. Tiger, arqueólogo. Vine en busca de mi hija Calcia. Pero por desgracia solamente he procesado con dificultades y... Llevo muchos años estudiando las ruinas de Egipto. El año pasado envié a mi hija Calcia y a mi ayudante Femur para explorar las ruinas y me mandaron esta foto de la tumba de Cleopatra. Por favor, ayúdame. Búscalos, te lo ruego. Es mi último deseo. Doctor, 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 diga. ¿Qué es lo que las letras del doctor significan? La letra S sugiere las ruinas de Sahara a orillas del Nilo. Ah, entonces la T se refiere a las ruinas de Temala Mal. Eso es. Y la segunda T debe ser la tumba de Tutankamen. Ya lograste la clave del doctor, Trixie. Indica la dirección y el sitio de la tumba de Cleopatra. Esta misma noche comenzaré a investigar. Si lo haces perderás la segunda etapa de la carrera. Y no creo que unas ruinas valgan la pena. Además, ese asunto del doctor no te concierne. Procuraré ganar la siguiente carrera. Ahora tengo algo importante que hacer. No pude ayudar al doctor, pero él me dijo que era algo significativo. Debe haber descubierto un secreto muy importante. Por eso fue que nos atacaron desde el avión. ¿Oíste lo que dijo, Chito? Te veré después. Espera, yo iré contigo. Bien. Si seguimos la ruta marcada en la margen del Nilo, llegaremos a los mausoleos imperiales. En esa área debemos hallarla. Está muy abandonado. Va muy deprisa. Siento mucho frío. Cerraré la cabina. No. Bueno, parece que ya comenzaron. ¡Falle! El Max 5 se dirige al mausoleo imperial. Es fantástico Esas ruinas no están en el mapa ¿Te imaginas lo que significaron en su tiempo? ¿Supones que Garcia, la hija del doctor, esté aquí? ¿Pudiera ser? Exploremos un poco No veo a nadie Tengo la impresión de que alguien nos vigila Qué singular estilo de construcción Se nota la influencia de la dinastía plutémica Podría haber sido durante la época de Cleopatra Ay, me siento, dos mil años atrás Mira este collar Es el mismo que Garcia llevaba en la foto Debe estar por aquí Fíjate en eso Alguien estuvo excavando hace poco Y lo hicieron con un equipo sumamente moderno ¿Qué sucede, Trixie? Mira ¡Mira! ¡Mira! ¡Cobra! Ten calma Esos bichos no atacan Solamente se defienden No te acerques más Es la cobra más grande que jamás haya visto Quizás sea el guardián del palacio Como en otros tiempos ¿Escuchaste? Creo que alguien se acerca Vamos a ir Vamos a ir ¡Voy a irme! ¡Meteoro, cuidado! ¡Voy a ir! ¡Voy a irme! ¡Oh! ¡Jorsi, que tengo! ¡Meteoro! 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 ¿Estás herido? ¡Tengo las piernas prendidas! ¡Voy corriendo! ¡Apártate! ¡Te ayudaré! ¡La cobra se acerca! ¡Debes alejarte pronto! ¡No! 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 ¡Toma! 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 ¡Oh! ¿Qué es lo que te gusta? ¿Estás bien? ¿Quién es usted y qué es lo que quiere? ¡Ah! ¡Ya sé quién eres! ¡La propia hija del doctor! ¡Te reconozco! ¡Silencio! ¡Estás ante la reina! ¿La reina? ¡Suéltame! Ten cuidado. Yo soy Cleopatra, la reina del Nilo. ¡Oh! ¡Jamás te perdonaré que hayas violado este palacio sagrado! ¡Enciérrenlo! Sí, Majestad. ¡Llévenselos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero no lo entiendo! Estoy seguro que es Calcia, la hija del doctor. ¿Por qué pretende ser Cleopatra? No sé. Algo debe haberle pasado. Eso es, Trixie. ¿Recuerdas el sitio donde encontramos el collar? Pues claro. Ahí había unas rocas sueltas. Correcto. Alguna de mayor tamaño debe haberle pegado y la tratornó. ¿Y qué pasaría con el ayudante del doctor? No lo hemos visto para nada. Yo creo que él tiene la clave de todo eso. Debemos buscarlo. Quizá nos ayude. ¿Es seguro? Vamos, muchacho. Deberías haber seguido en la carrera. Ahora sabes mucho de mis planes. Has caído en mi trampa. ¿Trampa? Sin mucha dificultad logré descubrir todo esto y el tesoro de Cleo. Pero tú te interpones y debo eliminarte. Aquí nunca te hallará la policía, amiguito. Pero viniste con calcia. Así es. Llegamos juntos y descubrimos la tumba de Cleo, amigo. Pero ya veo que adivinaste. Una roca la golpeó al derrumbarse el techo y calcia perdió la razón. Desde entonces quedó afectada. Se cree la reina emperatriz del Nilo. La he dejado en su idea y no le diré nunca la verdad. Pero no puedes dejarla así. Sería una infamia. Debes llevarla a un sitio en que la puedan curar. Es la verdad. No pensamos en nosotros, sino en ella. ¡Silencio! Todavía no rescatamos el tesoro. Y a menos que ella siga aparentando ser Cleopatra, los esclavos no me obedecerán. ¿Qué esperas, Lemur? Calma, jovenzuelo. Ya quedará sin sentido cuando acabe contigo y con Trixie. ¡Clemur, trae a uno de los prisioneros! ¡Clemur, trae a uno de los prisioneros! ¡Clemur! Escucha, corredor. Queda sentenciado a luchar contra el mejor esgrimista del reino. Pelearás contra Talonquín por entrar ilegalmente al país. Si ganas, saldrás libre. Acércate, muchachito, y toma tu arma. Te voy a dejar como queso de gruñere, lleno de agujeros. Ahora sí, esto se va a poner bueno porque vienen los leones. ¿Por qué su sable se hace más grande? Para mostrarte mejor. Alfonso con los leones. No lucha limpiamente. ¡Atrás, peñaco! ¡Atrás! 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 ¡Atrás, peñaco! ¡Atrás, peñaco! ¡Atrás! ¡Atrás, peñaco! ¡Atrás, peñaco! ¡Qué espada tan larga! ¡Atrás, peñaco! Debo hablar con Vuesa Majestad. ¿Está bien? La reina te obliga a una prueba más. ¿Una más? En una pirámide cercana hay una estatua de Isis. La pirámide está a cien kilómetros. Tienes que ir y traer la estatua antes de que las sombras cubran este monumento. Cien kilómetros de ida y cien de vuelta. Tienes dos horas para lograrlo. Tendrás que viajar a gran velocidad si quieres ganar. Te concederemos dos horas, ni un minuto más. Eso es todo. Si fallas, Trixie perderá la vida. ¡Nunca vencerás! ¡Oh! ¡Doscientos kilómetros en dos horas! Podría lograrlo si fuera en el Max 5. Escuchad, Galcia. Digo, Su Majestad. ¿Me concedéis un favor? ¿Cuál? Que me dejéis usar el Max 5. La carroza de acero que me trajo a tu palacio. No lo dejéis hacer eso. No sería justo. Debe ir sin el auto. ¡Cállate, Mur! Una carroza de acero me parece soberbia. Anda, joven amigo. Puedes usarla. Me aseguraré de que no sirva. Nunca volverá a tiempo. ¡Oh! Le falta una hora solamente. ¿Habrá podido llegar hasta la estatua de Esi? No lo sabemos, Majestad. ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! 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 La sombra casi llega a los ojos del monumento. Meteoro no ganará. Meteoro... Llamando al Quartel General. Meteoro sigue su camino. No pudimos evitarlo. Ahí está. Esa es la pirámide del rey Tooth. Tendré que bajar la estatua de Isis para salvar a Tripsi. Y me falta menos de una hora. ¡Gracias! ¡Gracias! Nunca podrá completar la misión, Majestad. Haz lo que quieras. ¡Traed las antorchas y acercados al sitial! ¡Gracias! ¿Y cómo llevar la estatua hasta el palacio? Meteoro... Olvida la misión y no vuelvas. ¡Sálvate! No, famo. No, famo. ¿Eh? No, famo. Sé que tienes que apoyar eso... ¿Podrá Meteoro cumplir con su misión y llegar con la estatua? ¿Perecerá en la empresa? No falten al próximo episodio para desentrañar este misterio en las aventuras de Meteoro.